A bailar de lejos Después de tres canciones Ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años Apretadito Sentimiento Valdés Dos y uno Lucas Me encanta esto de bailar con vos Y así compartiendo esta música Continuamos en la mañana de la radio Y tenemos que compartir información deportiva Que nos quedó pendiente Así es, que nos quedó pendiente del pasado martes por la noche La tercera fecha de la Copa Ruta 86 En este caso vamos a compartir la palabra de Walter Fernando Bona Que después del empate 2 a 2 Frente al club atlítico San Basilio Esto nos decía, va a ser un balance más o menos De lo que han sido estos tres amistosos Y también un repaso de lo que había dejado El viernes por la noche El empate también 2 a 2 Frente a Toro aquí en Correnel Moldes Esto nos decía Walter Fernando Bona Una vez finalizado el encuentro Bueno Fernando, otro amistoso que pasa Bueno, análisis futbolístico Primer tiempo Nos gustó Por ahí nos faltó un poquito de mitad de cancha para arriba Haber intentado Tenerlo un poquito más Y terminar más por jugadas por afuera Porque no tuvieron mucha participación El caso de Koki El caso de la llegada de Miguel Yo creo que terminamos muy vertical Las jugadas Y eso por ahí nos hizo que Que fue medio individual A veces la terminación de la jugada Pero Tuvimos algunos Desacuerdos ahí en defensa Que bueno, que nos costó el gol Pero en líneas generales Cuando vos por ahí Venís en la pretemporada Y vas dándole minuto a todos Es difícil que Que todo, digamos Funcione como Como uno Como sería lo ideal de uno ¿No? Que uno pretende Así que No, no Pero en general Bien, bien Porque estamos finalizando ya La pretemporada Estamos cerca del comienzo del campeonato Y esto nos sirve Como para poner a punto Ya, bueno Y ir decidiendo Con qué once inicial Arrancar la primera fecha ¿No? Bueno Se jugó el clásico Me da la sensación Que rescata la recuperación Que tuvo el equipo ¿No? Sí Como el caso de hoy O sea Es lo que te decía recién Es muy difícil Hacer un análisis Cuando vos por ahí Estás en el Todavía Dentro de la pretemporada Que uno Trata de darle Mucho más Importancia A lo físico A la A toda la planificación Que bueno Con el profe Hemos tratado de De armar Como para tener un buen año Que los jugadores Tengan un Un buen estado físico Y que tengamos la cobertura A lo largo del año Para tratar de De bajar el índice De las lesiones Lo más bajo posible Entonces Se hace difícil A veces cuando tenés Todo eso Que querés Que querés cumplirlo Y a su vez Que esto Nos viene también bien Porque no No es para desmerecerlo Este tipo de torneitos Que se ha armado Que nos viene bien Para también No llegar tan Peleado con la pelota Y bueno Y que el equipo Llegue más Fino A la hora De empezar a competir En las primeras fechas ¿No? ¿Cómo ves Los refuerzos Que han llegado Si se están acoplando Y están Leyendo Lo que vos Le estás Implementando En cuanto al juego? Sí Yo creo que Hay que dar tiempo No es fácil A veces Es acoplarse A un equipo Ya armado Siempre por ahí A veces Está la mirada Puesta En esos Esos jugadores Que por ahí Llegan Y entonces Por ahí Uno a veces Exige O el hincha Exige El mejor rendimiento Posible Bueno Yo creo que Hay que estar Tranquilo Darle la confianza Que se merece Y darle tiempo A que ellos Se amolden Al equipo Se amolden A nuestro trabajo Al club Yo tengo fe Que vamos a tener Un buen año Ojalá Que podamos repetir Algo similar A lo de los años Anteriores Campeonetes anteriores No es fácil Pero bueno Estamos tratando De trabajar Y para Llegar a ser Protagonista Y ojalá Que así sea ¿Cuánto Le falta A esta versión 2023 Del Panza Para Walter Fernando ahora? No Creo que La versión Que jugamos Con San Pacho Los primeros minutos Me gustó mucho Lo que dijiste vos La semana pasada El Rearmar El equipo Y ir a buscar El resultado Cuando lo teníamos En contra Eso Eso Ayuda Porque el equipo Confía En ellos Confían En cada uno De ellos Eso Te deja Tranquilo Después Cuando se juega Por los puntos Son partidos Totalmente Diferentes Tenemos Otro tipo De presión El jugador Tiene otro Tipo De presión Pero creo Que estamos Realmente En un buen Camino Si vos Me decís Ponerle puntaje No me atrevería Hoy Yo creo Que es un equipo Que ya Ha mostrado Lo que viene Haciendo Lo del año Pasado Siempre ha sido De menor a mayor Siempre nos ha costado Los arranques Espero que Este año No nos cueste Tanto Y Si es así Vamos a tener La tranquilidad Porque confiamos Plenamente En todo este grupo Que hemos Vuelto A armar Y a mantener Sobre todo Así que Esperemos Que sea Con mucho éxito Para el club No para la institución Gracias Gracias a ustedes Bien De esta manera Entonces compartíamos Parte de la información Tenemos más lucho Así es Compartimos la palabra De Walter Fernando Bueno Técnico de Everton Y también tenemos La palabra de Gerardo Petris Que está Rearmando Lo que es Este plantel de Belgrano Para este 2023 Se le han ido Jugadores claves A Gerardo Se le ha ido Adrián Vera Forma parte De Everton Se le ha ido Maximileno Fernández Como lo decimos ayer Y Joaquín Arias Que van a estar En San Lorenzo De Bunles Y también se le ha ido Otro pie de esa clave Como lo es Juan Rivas Que se ha ido A jugar El torneo Provincial A la Bulash Así que Le cuesta Perdón Le está Rearmando Este equipo Gerardo Petris Después de De su partido Frente al Atlético San Pacho De la ruta Dos a uno Esto nos decía Gerardo Petris Haciendo un pequeño balance De lo que viene Haciendo la pretemporada Para Belgrano Bueno Gerardo Amistosos que sirven Para ir buscando A punto Digamos el equipo En que porcentaje estamos Bien Bien Estamos Nosotros empezamos Realmente Todavía estamos En pretemporada No hemos terminado La pretemporada Y ya estamos Haciendo fútbol A un nivel Importante Los tres Perdimos los tres partidos Hoy logramos Hacer un gol Y vamos Tratando de Buscar el equipo Con gente nueva Y de conformar el grupo Que es lo más importante Para afrontarle Dentro de Prácticamente 15 o 20 días El campeonato Que es lo que nos interesa De a poco Vamos viendo Que los nombres Se van repitiendo Los últimos amistosos Ya es como que Se va enfocando En el equipo ideal Por ahí Es lo que uno busca Consolidar Las líneas Y ir viendo Todavía no tenemos Nada en concreto Nada claro Sí que hay Un número importante De jugadores En lo cual Confiamos Que va a salir Un buen torneo ¿Cómo lo viste? De menor a mayor A este Belgrano Hoy vimos Bueno se convirtió El primer gol Y también por el momento Parejo Yo creo que Los tres partidos Picamos por ahí Por la inocencia De ser un equipo De la B Los equipos de la A Juegan a otro nivel A otro ritmo Y por ahí A nosotros Eso nos cuesta Pero Sí De los tres partidos Fuimos de menor a mayor Estamos tratando De tener un poquito Más la pelota Que es lo que nos interesa La presión bien alta Que jugar en la A Un equipo de la B En la A Con presión alta Como lo hacemos nosotros Y que nos hagan Dos goles Yo creo que Es muy satisfactorio No por el gol Porque a nadie le gusta Que le hagan goles Pero sí por Por el esquema Que nosotros usamos Y bueno Que nos va a servir Yo creo que nos va a ser Muy práctico Gracias Gerardo No, muchísimas gracias a ustedes Gerardo Petris Técnico del Club Atlético Belgrano Rearmándose para este 2023 Como lo decía Ya preparándose Para lo que va a ser La temporada 2023 Obviamente Lo va a hacer En el ámbito De la De la primera vez De la Liga Regional Del Fútbol de Río Cuarto Muy bien Algo más del deporte Lucho para cerrar Cortito 20 horas Va a estar jugando Luciano Nijas Con talleres La quinta fecha Del torneo de reserva De AFA Obviamente En Córdoba Frente al Club Atlético Platense Viene de un triunfo Frente a Central Córdoba Del equipo de De Córdoba Así que va a buscar Repetir Lo hecho hace días atrás Hoy En condición de local 20 horas Como lo decíamos Lo van a poder seguir Por el canal de YouTube De YouTube Perdón De la Liga Profesional de Fútbol Buenísimo Bueno, gracias Lucho De nada Así compartimos La información deportiva En la mañana de la radio Seriedad y compromiso Calidad y calidez RCN 88 Radio Ciudad Información A cada instante